Un testigo relata el accidente que se cobró la vida de un niño en el estadio de Real Santa Cruz. La luminaria de este lado de aquí se cayó justamente cuando había empezado el segundo tiempo del partido que estábamos presenciando. Es el campeonato de la ACF. Y nosotros, bueno, venía mi hijo a jugar y estábamos espectando el partido que había empezado ya a jugar. Y justamente escuchamos un sonido bien fuerte. Y cuando miramos para este lado, nosotros estábamos en ese lado allá, vimos que la luminaria se vino así como en cámara lenta y ¡boom! cayó a la cancha. Gracias a Dios, justamente en ese arco no estaban atacando, porque si han atacado los niños, ahí ha sido más lamentable. ¿Han heridos? Hay un niño de tres años. Hay un niño de tres años herido y una señora que ahorita sigue atrapada ahí adentro. ¿Has resultado herido el niño de tres años? Estaba sentado en las graderías, justamente casi en dirección de la luminaria. Y al caer la luminaria quedó atrás, la pierna del niño quedó atrapada. Nosotros con nuestros gatos, todos los padres con nuestros gatos de la movilidad que quisimos levantar, pero después es muy pesado. Y nos preocupa porque hemos estado ahí ayudando, alentándola a la señora tranquila, va a salir todo bien, pero no llega una grúa con capacidad para que pueda levantar. Hay que tumbar esa barda para que la grúa pueda hacer su trabajo. Con esto es un peligro latente este estadio.